La alimentación de los animales Recordemos, habíamos hablado que personas y animales habitamos en la Tierra, todos juntos en perfecto equilibrio. De acuerdo a su especie y su hábitat, los animales se alimentan de diferentes formas. Por ejemplo, una jirafa no come lo mismo que un león. La jirafa es un herbívoro, come vegetales. En cambio, el león es carnívoro. ¿Qué es herbívoro? ¿Qué es carnívoro? Los carnívoros son animales que se alimentan solo de carne, cazando su presa con sus garras grandes y dientes puntiagudos y luego se la comen. Veamos así, por ejemplo, a un pelícano, un cocodrilo, algunos peces, la lechuza, el leopardo, las serpientes, el tiburón, el halcón. En cambio, los herbívoros son los animales que se alimentan exclusivamente de plantas, pastos, hierbas y vegetales en general. Algunos de ellos también comen huevos. Algunos ejemplos de animales herbívoros tenemos el koala, la iguana, el loro, el burro, el gran elefante, el panda. Y en el mar tenemos al caballito de mar, la tortuga, la zarpa. Y en el campo podemos encontrar la cabra, la vaca, entre muchos otros. Tenemos en cambio animales omnívoros. ¿Qué será eso? Los animales omnívoros unen lo que son los carnívoros y los herbívoros. Es decir, son animales que se alimentan de carne y de plantas a la vez. Por lo tanto, estos animales comen toda clase de alimentos. Y por esto, les hace más fácil habitar en cualquier tipo de ambiente. Algunos ejemplos de animales omnívoros son el gorila, el oso, el pato, el cerdo, el avestruz, el monito. Espero que te haya quedado súper claro. Cuídate mucho. Pronto nos veremos. Pronto nos veremos. Pronto. Pronto. Gracias.